Hermanos hermanos, Dios es fiel a su palabra, hay que confiar en el hermano. Entonces miren, ¿cuál es la fidelidad de Dios? Aquí está escrita la fidelidad de Dios en una manera práctica, en una manera práctica, en una manera visible. Dice que el Dios que es fiel, dice ahí que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a sufrir más de lo que podamos soportar. Mire, es la palabra de Dios hermano. No le estoy diciendo algo que yo me inventé o que de repente se me ocurrió o que se me hizo muy bien, no, no. Estoy leyendo lo que dice. Y la Biblia dice que donde está solita, mire, dice que a los que hagan a Dios, ¿qué dice hermano? Todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas les ayudan para bien. Y dice que estos que han sido llamados conforme, es su propósito. Dios tiene propósito con nosotros. Amén. Mire, donde está usted ahorita como cristiano, le estoy hablando en una posición espiritual, en una posición material, económica. Dios mismo, el Dios que es fiel, dice que Él no va a dejar, hermano, que usted sufra más de lo que pueda soportar. Entonces, donde estoy yo, donde está usted, hermano, ahí nos tiene Dios, ¿por qué? Porque Dios sabe que podemos soportar. Pero no podemos soportar por nosotros, podemos soportar porque el Dios Todopoderoso está con nosotros. Entonces, dice, si usted dice que ya no aguanto, amén. Usted no aguanta, pero hay que tener fe en Dios. Él puede todas las cosas, porque dice que todo es posible, hermanos, en el nombre de Dios. Lo que es imposible para los hombres, ¿qué dice? Para Dios es posible. Es posible para Dios. Entonces, hermano, cuando, ¿qué decía Pablo cuando él se sentía débil? Dice que cuando él era débil, entonces Dios era fuerte. Amén. Cuando tú estés débil, cuando tú estés batallando, entonces es momento de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y pedirle a Dios que Él sea el que esté ahí con nosotros. Mi hermano, esto apenas empieza. Y se puede acabar mañana como se puede acabar en unos meses. Pero, déjeme decirle algo. El Dios al que servimos es fiel. Y no lo va a poner en un lugar donde usted no pueda aguantar. ¿Verdad? Miren el cuidado que hay y que tenemos sobre nuestros niños. Cuando hay algo muy pesado, un padre prudente que dice, no, espérate, mi hijo no puede cargar eso porque se va a lastimar. Él no puede soportar ese peso. Es mucho peso para él. Un padre insensato que dice, ah, que lo cargue, si está fuerte, si no. Pero el padre prudente dice, este mi hijo no va a aguantar esto. Dios sabe hasta dónde usted y yo vamos a aguantar. Miren, y cuando aguantemos, cuando soportemos, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que no han sido nuestras fuerzas, sino han sido las fuerzas de Dios. Hay mucha gente, hermano, a mí me ha dicho mucha gente, si yo no tuviera a Dios, yo no sé cómo hubiera reaccionado en esta situación. Hay gente que se le ha muerto a sus familiares, hay gente que ha estado en una enfermedad. Hermanos, gente que ha pasado cosas difíciles, pero reconocen que lo único que les ha podido ayudar es Dios. Dios no te va a poner algo más fuerte de lo que tú puedas resistir. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo, hermanos, dice ahí, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Dios nos va a mostrar cómo vencer esa prueba. Hermanos, dice la palabra que el Espíritu de Dios nos va a guiar a qué, hermanos? A toda verdad y a toda justicia. Mire, nosotros no somos guiados por nuestro instinto, no somos guiados por nuestro pensamiento. Ciertamente hay una guía en la palabra de Dios y los versículos nos enseñan el camino que hemos de andar, pero hay algo dentro de nosotros que nos enseñan lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Mire, Dios mismo, si usted y yo creemos en Dios, Dios mismo es el que nos va a ayudar. ¿Verdad? Lo que decían mis hermanos, ahora hasta los presidentes de las naciones, ¿qué le dicen a la gente? Órenle a su Dios, récenle. Y hasta hay presidentes, hermanos, que han dado discursos con palabras de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos como presidentes, ellos como líderes, como dirigentes, estudiados, preparados, por muchos años, han llegado a un punto donde no saben cómo dirigir el barco, hermanos. Donde no saben qué rumbo tomar, porque tapan aquí y por acá se les abre. Y han reconocido, hermano, que hay cosas que el hombre humano no puede hacer. Y qué bueno, hermano, qué bueno, pero qué, qué bueno que hoy lo reconozcan. Mire, usted y yo, la mayoría de nosotros que estamos aquí ya tenemos años que hemos reconocido que nosotros solos no podemos, hermano. ¿Y cómo nos ha ido? Cuando le dijimos al Señor, ¿sabes qué, Señor? Usted guíenos en nuestra vida, porque nosotros de plano no le hacemos solos. ¿Cómo nos ha ido, hermano? Bien. Nos ha ido bien. Qué bueno que esos políticos, hermano, hoy digan, no podemos, esos doctores digan, no podemos. Amén. Eso es lo que Dios quería, ¿verdad? Porque Dios quiere actuar, Dios quiere orar. Pero el hombre se hace Dios a sí mismo y dice, no necesito a Dios. Y hay gente que se agarra su cartera, su dinero y dice, aquí está mi Dios. Pero puedes tener dinero, como te dije hace rato. Pero puede ser que ya no haya nada que puedas comprar. La vida no se puede comprar. Y mucha gente, hermano, en estos días, ahí ponían una foto, no sé si será verdad o mentira, allá en Italia, donde había la calle llena de billetes, hermano. Llena de billetes. ¿Cuánto? Y que la gente tiraba su dinero, hermanos, porque decían que era un foco de contaminación. No sé si es verdad o mentira. Pero, eso es, hermano. El dinero es simple papel con números ahí imprimidos. Eso es lo que es el dinero. Hay un punto en que la riqueza no sirve. Hay un punto en que la sabiduría de este mundo no sirve. Hay un punto en que el mundo colapsa y no sirve. Y no sabe cómo caminar. Y es ahí donde el hombre tiene que reconocer que hay solamente un Dios creador del cielo y de la tierra. Y que es el único que le puede ayudar en estos momentos difíciles. ¿Sabe qué? Y ese Dios está con nosotros. Y aunque no seamos sabios, ni científicos, ni doctores, pero ¿sabe qué? Ese Dios nos va a dar la inteligencia, hermanos. Nos va a dar la inteligencia. Nos va a dar la sabiduría. Y nos va a guiar por un buen camino. Porque eso es lo que dice su palabra. Dice ahí su palabra. Si no quedará juntamente con la tentación, la salida. Fíjese lo que termina diciendo. Para que podáis soportar el mundo. Hermanos, si estamos en Dios, vamos a poder soportar sin murmurar de Dios. Vamos a ir, hermano. Como fue Josué y Caleb. Y en ellos había un espíritu diferente. Los otros diez príncipes, hermanos, estaban todos negativos. Estaban, hermanos, todos amedrentados. Todos miedosos, hermano. Todos, este, cobardes, allá escondidos. Nos van a devorar. Nos van a destruir. No vamos a poder. Pero Dios ya les había dado la palabra. Hermano, Dios ya nos dio su palabra. Ven, amén. Queremos creer en su palabra. Mire, hermano, mire, mire esto. O creemos en la palabra de Dios. O nos vamos a hacer murmuradores, hermano. Nos vamos a hacer rezongones en la palabra. Entonces, hermano. Dos nada más. Dos nada más. Decidieron creer. Mira, hermano. Yo no sé qué va a pasar después de que pase todo esto. No sé. A veces pienso que, a veces uno puede pensar que las iglesias se van a llenar. Pero puede pasar lo contrario. Puede pasar lo contrario. Y que solamente, como aquellos dos o tres, vengan. Vengan. Y reconozcan. Que el que los libró de todo fue Dios. Y los otros, queden murmurando, queden rezongando, queden hablando mal de Dios. Hermano, Dios es fiel. Él nos, Él permitió que esto suceda. Él nos va a sacar. Él nos va a librar. Y si no lo hiciera, como dijeron aquellos jóvenes, como quiera, no nos vamos a doblar delante de los dioses de este mundo. Porque tenemos un solo Dios. Sí, amén. Un solo mediador. Una fe, un bautismo, un Señor. Aleluya. Tenemos solamente a nuestro Señor, Jesús. Amén. Dios es fiel. Fiel. Tan fiel que ni siquiera nuestra boca, ni nuestro cerebro, ni nuestro corazón, debe dudar de su palabra. Y si dudamos, hagamos como dijo aquel hombre. ¿Crees? Creo, Señor. Ayuda. Mi credibilidad. Te falta un poco para creer. Dios, que es el autor y consumador de la fe, te puede dar esa fe. Yo no creo por los malos testimonios. No crees, pues, no crees. No nos creas a nosotros. Créele a la palabra de Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Y sabemos que Él nos va a guardar en este tiempo de pruebas. Sino que todo el tiempo va a estar con nosotros, hasta el fin de nuestro día. No solo este tiempo, hermano. Él estará con nosotros hasta el fin de nuestro día. Pero hoy, en este día, en este momento, yo quiero orar. Tal vez haya alguien. Tal vez alguien nos escucha. Alguien. Ha puesto murmurar en contra de Dios. Alguien se ha puesto a querer hablar en contra de Dios. Es algo muy grave. Pero yo quiero orar para que Dios, si tú quieres, Dios abra tu corazón. Y ponga fe en ti. Y puedas creer a esa palabra. Yo y mis hermanos, mis hermanos que están aquí, nos vamos a unir para orar. Para que esa gente que no tiene fe, que no cree en Dios, hoy pueda creer en el Dios Todopoderoso. Vamos a orar, amados hermanos. Y después nos despedimos de este lugar. Ahí donde están, ayúdenme a orar. Vamos a hablar con el Dios Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, en este día, Señor. Hemos aprendido. Hemos entendido, Señor. Que juntamente con la prueba. Nos darás la salida. Que juntamente con la prueba nos mostrarás cómo guiarnos. Que juntamente con la prueba, Señor. Nos ayudarás a soportar, Señor. Vamos a soportar porque el peso no está en nosotros, Señor. Nuestra carga nosotros no la cargamos, Señor. La carga la llevas tú, Señor. La carga la llevas tú. Y el Señor dice en su palabra, vengan a mí todos los cansados y cargados. Dios, que yo los haré descansar. En este día no sabes qué hacer. No tienes trabajo, no tienes dinero. No tienes comida. Señor, hay alguien que te puede ayudar. Hay alguien que te va a ayudar no solo en este tiempo, sino hasta el último día de tu vida. Él te ayudará. Ahí es donde estás, hermano o hermana. O tal vez tú que me escuchas a través de este micrófono. A través de esta grabación. A través de este video. Yo creo que Dios te dé fe. Abre tu corazón. Abre tus labios. Permite que Dios te ayude. Él te quiere ayudar. Él no miente. Él no se arrepiente. Él no es como los hombres. Tal vez los hombres te han engañado. Tal vez los hombres te han mentido. Pero Dios no miente. Él es verdadero. Él es real. Mira, te lo decimos porque no dice la palabra. Pero también en nuestra vida. Él ha sido fiel. Y será fiel. Hasta el último día de nuestra vida. Dios quiere ayudarte. Hermanos, Dios quiere guiarte en este momento. Dios quiere darte las fuerzas. Para seguir. Para no desmayar. Para no detenerte. Pero tienes que abrir tu corazón. Tienes que abrir tu corazón. Para que sea Dios. El que te guíe. A toda verdad. A toda justicia. Señor y Dios nuestro. Mira a tu pueblo. Mira a tus hijos. Tus hijas. Donde quiera que estén. Ayúdalos. México, hermanos. Apenas empieza todo esto. Misericordia. Sabemos que hay mucha pobreza en nuestro país. En algunos lugares. Sabemos que no será fácil. Pero desde aquí oramos por nuestro país que nos vio nacer. Desde aquí oramos por esos pobres. Esa gente necesitada. Que tal vez no podrá dejar de trabajar. Señor, protégenos. Guárdalos. Especialmente aquellos que tienen la fe en ti, Señor. Aunque tal vez sean sabios. Y aún con poquito ellos se encierran en su casa a esperar de tu salvación. Señor, ayúdalos. Ayúda a todo el necesitado. Todo el enfermo. Todo el angustiado. Oh, Señor. Gracias. Gracias por la vida que nos das. Por el pan que nos das. Por el agua que tenemos. Por el vestido que usamos. Gracias por nuestros zapatos. Nuestros carros. En nuestras casas. Gracias porque nos has proveído, Señor. Nos has bendecido, Señor. Ayuda al necesitado. Ayúdanos, Señor. A compartir de lo que tú nos has dado. Tocan nuestros corazones. Nuestras vidas. Cuando miremos las necesidades. Cuando miremos que alguien hace falta. Que no cerremos nuestro corazón. Gracias, Señor. Vamos a despedir de este lugar, Señor. Pero no de tu presencia. Señor, Señor. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. El salmista citaba en el Salmo 47, en el Salmo 46 decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. La tierra está siendo azotada, está siendo golpeada, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes a leer en la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayuda al clarear la mañana, bramará las naciones, titubeará los reinos, dio en su voz, se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias Señor por tu palabra, gracias porque estás en medio de nosotros Señor, la tierra abrama, la gente gime Señor, la gente está atorvada, pero nosotros no temeremos, no temeremos Señor. Porque tú estás en medio de nosotros, dice tu palabra, y esa palabra nos llevamos Señor, nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia siga cuidando y guardando su iglesia Señor. Mis hermanos Señor, mis hermanos Señor, que están en sus hogares, aquellos que por necesidad tengan que salir Señor, porque sus trabajos lo exijan Señor, guárdalos allá donde anden Dios mío. Tú nos librarás de la peste destructora Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas a cada uno de mis hermanos, sus hogares, sus familias, cuando anden en esos centros comerciales Señor. Cuando van por la comida, cuídalos y guárdalos Padre, en el nombre de Jesús, siga bendiciendo a mis hermanos predicadores, para seguir dando esas palabras, señores sigan sonando esa trompeta mi Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos, amén. Bien, así quedamos despedidos, será hasta el próximo servicio, si alguien usted recibirá la notificación por medio de mis hermanos, para así seguir escuchando la palabra del Señor. Dios me los bendiga, así quedamos despedidos. Dios me los bendiga, así quedamos despedidos. Dios me los bendiga, así quedamos despedidos.